Hola amigos, bienvenidos al canal de costura paso a paso, hoy estaremos realizando un bello vestido para bebé o para una niña de 9 a 12 meses, acá están las medidas, acá tenemos medidas de hombro para una niña que tenga de hombro 20 centímetros, buscamos la cinta, ubicamos el hombro, la espalda de la niña, 20 centímetros, la altura de la pinza es de 10 centímetros, por ahí mismo, por esa misma línea, marcamos el ancho de pecho, acá lo tenemos, 50 centímetros y el talle delantero del punto principal hacia abajo, marcamos 19 centímetros, la cintura igual que el pecho. Acá tenemos el patrón básico de la niña, el cual vamos a realizar una modificación para el vestido que tenemos para hoy. A partir del punto 6 hacia abajo vamos a bajar 3 centímetros, anota, sigue nuestro paso, 3 centímetros exactos, luego de bajar estos 3 centímetros, vamos a bajar del hombro hacia abajo 4 centímetros y vamos a marcar un punto del punto que tenemos en la parte inferior que marcamos con el 19, vamos a subir 3 centímetros 2 centímetros vamos a trazar las líneas de esta manera de acá bajamos 4 y vamos a hacer, uniéndolo con el patrón que tenemos de base, una línea recta, una línea horizontal y la vamos a unir con el punto que bajamos así del escote más pronunciado acá vamos a unir una línea horizontal así y ya tenemos el modelo de hoy ya tenemos la guía a esto le vamos a agregar un centímetro para la costura la parte trasera queda igual, 2 centímetros de ancho acá tenemos ya fíjate esta es la modificación y con este vamos a trabajar toma nota si lo prefieres de esta manera acá están los puntos también para este vestido, para la falda al complemento de este vestido acá tienes para la falda 50 por 28 de largo la parte delantera y la parte trasera para los tirantes aquí tienes 12 por 4 centímetros como realizamos estos tiros, bueno lo vamos a hacer así del mismo patrón vamos a bajar 2 centímetros fíjate doblamos aquí el número 6 vamos a doblar para que nos quede igual la misma medida y este centímetro es el que vamos a agregar hacia abajo para colocarlo en la blusa para que nos quede así, el centímetro de costura nos queda de 12 centímetros, acá están las medidas exactas y de ancho 4 centímetros para doblar y pasar costura acá ya lo tenemos previamente cortado, ya te lo muestro acá tenemos previamente cortada la blusita, parte de la blusita con su patrón acá están las medidas, pueden colocarlo en un pliego de papel, estas medidas que están acá esta es una modificación extraída del patrón básico acá está la parte delantera y esta la parte trasera la parte trasera le hicimos una pequeña abertura de 6 centímetros acá tenemos las mangas, las mangas tienen medida de 8 por 22 toma nota, acá tenemos las dos a la punta le hicimos un redondez para que quede más bonito para la faldita de la blusa el complemento de esta blusa tiene 50 por 29 y tenemos dos, la parte delantera y la parte trasera ahora sí, vamos a armar esta bella blusa para el conjuntico colocamos las partes delanteras así, hacia adentro y pasamos costura por los hombros a las mangas le vamos a realizar un zig zag por el orillo, por el contorno del ruedo a ambas mangas los hombros, fíjate ya está cerrada la chaquetita también realizamos el orillo como ruedo a la manga en ambas mangas también realicé una costura alta, en puntada alta para luego alar el hilo y colocarla acá en la manga vamos a colocar la camiseta así, la parte principal, la parte derecha vamos a agarrar el hilo, lo vamos a hacer a la medida de la manga de la sisa vamos ahí jalando, un poquito ruche, no tanto que nos quede muy exagerado así de a poquito y lo vamos a colocar así, buscamos la parte principal será esta, la colocamos así de cara, colocamos la mitad y dejamos un centímetro para comenzar a pegar la manga vamos a dejar un centímetro y pasamos costura esto mismo lo vamos a realizar de este otro lado y pasamos costura en ambas mangas este es un modelo muy fácil de realizar ropita de casa para nuestra pequeñita, para nuestra bebé para que tú lo hagas tú misma este paso a paso es muy útil para ti amiga ya tenemos las mangas ya le pegamos su manga fíjate cómo queda queda muy bonita también realizamos un zig zag y dejamos el centímetro de costura antes de comenzar a pegar este faralao o esta manga queda muy bonita amiga anímate a hacer este bello conjunto para niñas ahora después de tener esto así con sus mangas vamos a colocar en esta parte de la abertura una pequeña franjita de dos centímetros o centímetro y medio como refuerzo a esta parte pero al final de esta abertura vamos a hacer así vamos a recortar medio centímetro de gradito así inclinadito también de este lado de ambos lados esto para que se da mejor cuando le vamos a colocar el refuerzo en costuras rectas acá tenemos un refuerzo fíjate está cortada al sesgo y la vamos a colocar así la parte principal la vamos a dejar hacia adentro de cara fíjate eso para que se observe mejor la colocamos así y vamos pasando costura con mucho cuidado poco a poco hasta llegar acá luego de llegar acá recortamos el excedente de tela y luego hacia adentro vamos a doblar reafirmando la costura doblando hacia adentro medio centímetro y vamos a pasar costura por todo el doblez hasta llegar acá después de hacer ese procedimiento esto vamos a hacer lo mismo vamos a hacer lo mismo pero en el cuello o en el escote cortamos también unas franjas al sesgo dejamos un centímetro hacia afuera así colocamos la tela de cara en la parte principal y vamos por todo el contorno hasta llegar acá luego hacemos lo mismo doblamos el centímetro reafirmamos la costura doblamos por esa costura un centímetro hacia adentro y pasamos costura ya lo hacemos ok amiga ya coloqué el refuerzo en el cuello también en la parte de la abertura fíjate que bonito está quedando este bello vestido para niñas ahora si vamos a colocarle la parte del vestido el complemento acá lo tenemos tenemos dos franjas o dos rectángulos de tela fíjate cada una mide 22 por 50 ambas tienen la misma medida la colocamos así de cara o no primero vamos a colocarla así vamos a colocarla vamos a buscar la mitad del vestido vamos a colocar la mitad y hacemos un pequeño corte de esta manera identificamos las partes que estén totalmente iguales la parte de atrás la identifica la abertura vamos a colocarla así para que se haga aún más fácil el trabajo para que tú lo puedas realizar tú solita ubicamos la parte principal y la colocamos así de cara vamos a colocarle también la en la pequeña marca que identifica la mitad la parte principal la colocamos así de cara hacia adentro ambas ubicamos las partes del pequeño corte que hicimos y vamos a colocar un arsiler luego vamos a pasar costura ubicamos la esquinita y vamos a ir haciendo unos pequeños ruches también lo podemos hacer como lo hicimos en la manga haciendo una costura con la puntada alta de la máquina luego alamos el hilo y de esta manera vamos a obtener los ruches que nos colocamos acá y pasamos costura también en la parte trasera hacemos lo mismo ubicamos la mitad del rectángulo de tela hacemos también un pequeño corte y lo colocamos así y buscamos la parte principal también lo colocamos acá en la mitad fíjate colocamos un alfiler justamente a la mitad buscamos la esquina y también realizamos los ruches y pasamos costura de esta manera quedan ya la falda el complemento de este vestido fíjate como quedan de bonito esos ruches también realizamos un zig zag de este lado en la parte delantera también ya colocamos la falda y nos queda así ahora vamos a pasar costura por los laterales la colocamos así y vamos a pasar costura por el centímetro que dejamos para la costura colocamos las costuras juntitas y pasamos costura también realizamos un zig zag en ambos lados en la parte baja hacemos un dobla desde un centímetro luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno del ruedo acá en la parte superior del vestido en la parte trasera en la abertura justamente vamos a colocar una pequeña costura acá con una puntada invisible para cerrar un poco más esta abertura y vamos a colocar un botón para el ojal del botón doblamos una tirita pasamos una costura y esta la vamos a doblar así y la vamos a colocar en la parte de adentro a la medida del botón como su ojal ya lo hacemos amigas ya coloqué el ruedo hice un dobla luego otro y pasé costura por todo el contorno del ruedo y nos queda de esta manera fíjate nos queda muy bonito también colocamos por supuesto la costura por los lados por los laterales tomamos el centímetro que dejamos de costura pasamos la costura también hicimos un zig zag si te guías por nuestro paso a paso amiga te va a quedar igual muy bonito fíjate acá en esta parte coloqué la tirita la doble y le hice unas puntadas a mano también coloqué el botón este es el ojal y nos queda de esta manera no precisamente tiene que ser un botón grande puede ser pequeño también puedes realizar esta camiseta de cualquier tipo de estampado queda muy bonito también lo puedes combinar la pechera en blanco rosado este estampado muy bonito ahora vamos a hacerle el complemento a esta linda camiseta con un hermoso short de un color a combinar te muestro el patrón fíjate acá lo tengo previamente cortado la parte delantera y la parte más larga de tiro la parte trasera acá están ambos lados este short tiene unas medidas el cual puedes colocar en un pliego de papel y te va a quedar igual una línea vertical de 26 centímetros una de 17 luego bajas 1.5 hacen una curva y luego le agregas estas cantidades que están acá que va a quedar igualito vamos a cortarlo por acá y vamos a ver la parte principal la tenemos de cara hacia adentro y vamos a pasar una costura por la parte media también en la parte delantera luego de realizar esta costura realizamos la parte inferior la unimos y también unimos los laterales ya vamos a pasar costura después de recortar la tela guiándonos por el patrón pasamos costura por los lados por la parte central también por la parte inferior le realizamos también un zig zag y nos queda así de esta manera nuestro ocho por supuesto la parte más corta para adelante acá en adelante y ahora sí en la parte del borde de la gota le vamos a colocar un zig zag o un overloaf también en la parte superior para luego colocar una costura de un centímetro un centímetro porque la elástica que le vamos a colocar es fina si le colocas una elástica un poco más gruesa vas a dejar más también depende el largo que le vas a colocar ok después de colocarle el zig zag le vamos a colocar la cinta elástica de medida vamos a poner para acá para la bota vamos a tomar esta medida así dejando un espacio para que al cerrar la elástica y colocarla acá nos quede del mismo tamaño esta será alrededor de 25 centímetros acá está el 25 doblamos para obtener de esta manera las dos vamos a recortar una costura y después de colocar el overlock o el zig zag la vamos colocando de una vez vamos doblando y vamos realizando una costura por todo el contorno de igual manera de igual manera en la parte superior de la cintura vamos a colocarle la cinta elástica y esta va a ser de 40 centímetros 40 centímetros igualmente doblamos hacemos una costurita y la vamos colocando después de colocarle el zig zag o el overlock así sin tocar la elástica vamos haciendo esa costura hasta llegar al punto de partida ya lo hacemos ok amigas ya colocamos la cinta elástica en la parte inferior del short fíjate como queda muy bonito también lo hicimos en la cintura con el mismo procedimiento doblamos un centímetro y medio colocamos la cinta ya en forma de círculo y colocamos la costura nos queda de esta manera podemos identificar claramente la parte delantera que es un poco más corta y la parte más larga la parte trasera espero que te guste amiga el proyecto del día de hoy son unos hermosos trajecitos para niñas para la casa o para cualquier tipo de ocasión espero que te guste no te olvides de suscribirte al canal para ver más bellezas para bebés más conjunticos que te van a llenar de alegría a ti y a tu bebé bueno amiga y